Y esta es una de las cosas más locas, yo creo, en cuanto a adaptaciones literarias que se han llevado jamás a la pantalla. Me refiero a Campanadas a medianoche, de la película española de Orson Welles, del año 1965, en la que, como todos sabéis, pues interpreta al propio Orson Welles el personaje Bigger Than Life, como dicen los anglosajones, de Falstaff, y era Bigger en varios sentidos, como siempre en el caso de Orson Welles. Y como muchos recordaréis, lo que hacía Welles en Campanadas a medianoche era utilizar, ni más ni menos, que como cuatro o cinco, incluso cinco obras de William Shakespeare. Utilizaba Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo III y las alegres comadres de Windsor. Y a pesar de todos los canónicos de la obra de Shakespeare, y demás, se permitía el lujo de refundir varios elementos de estas obras para conseguir una sola película. En realidad, se trataba de una cosa que ya había hecho en el año 1939, con su Mercury Theater, que se llamaba Five Kings, Cinco Reyes, y que fue un fracaso total. Era el intento de, en una sola obra, en varias representaciones, unificar todas estas obras de Shakespeare. Pero no lo pudo llevar a efecto en el escenario teatral, porque la segunda representación ya fue un fracaso. Y muchos años después, cuando tuvo la oportunidad de filmarla en España, utilizó esa misma idea, esa misma concepción. Y no solo eso, sino que, aparte de los textos canónicos de Shakespeare, utilizó también las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, de Rafael Holinseth, que es un texto de historia del siglo XVI, que trata precisamente de la época de los Enriques y demás. Lo cual demuestra que, a veces, cuanto más desparpajo y descaro se utilice la adaptación literaria, pues, como puede comprobar cualquiera que haya visto Campanadas a Medianoche, más cerca se está del espíritu sespiriano. Porque yo creo, sin duda, que Campanadas a Medianoche, que era el film favorito del propio Orson Welles, es también, si no la mejor, una de las dos o tres mejores plasmaciones del universo y de los caracteres de los personajes literarios de Shakespeare. En el número 5, ya llegamos a la mitad, si la cosa se empieza a poner más emocionante, tenemos una película que, bueno, pues disgustó profundamente al autor de la novela original, lo que en este caso, pues, se puede tomar también como un mérito más de la propia película. Me refiero a Resplandor, de Stanley Kubrick, una película de 1980, de la que se cumplió este año los 30 años, que celebró Sitges también, volviendo a poner una nueva edición perfectamente restaurada del film, y que, como todos sabéis, pues está basada en una novela de Stephen King, uno de los más prolíficos y, por tanto, también uno de los mejores escritores de terror y fantasía actuales, y uno de los peores. Porque yo creo que lo ha hecho todo dentro del género, grandes aportaciones, grandes novelas y relatos, y cosas auténticamente abominables en los últimos tiempos, sobre todo. Pero ya Resplandor era una novela que, sin ser una mala novela, era bastante plumbea, estaba bastante sobredimensionada de páginas, y Stanley Kubrick rechazó directamente el guión que el propio King le ofrecía, un guión muy fiel a la novela original, y prefirió contar con Diane Johnson, una novelista experta en novela gótica, y reconvertir la novela de Stephen King, que ponía mucho el acento en el personaje del protagonista, una especie de alter ego suyo, como sabéis, un escritor atormentado, alcohólico, cocainómano, que no puede trabajar, que tal, y que era muy buena persona al principio del libro, y a quien los espectros del Hotel Overlook le van convirtiendo cada vez más en un desquiciado. Jack Nicholson, indudablemente, no es muy buena persona en el Resplandor desde el principio mismo, ya veis que no está muy bien amueblado, y claro, tarda mucho menos, y aparte del alcoholismo y todos esos temas personales de King, pues Kubrick los barrió un poco de lado. A King no le gustaba ninguno de los actores elegidos, ni Jack Nicholson, ni Shelley Duvall, de hecho en el libro, la chica, es una especie de rubia de bote, de estas tontas que le gustan a Stephen King, como muy de los años 50, y sin embargo, Kubrick la sustituyó por Shelley Duvall, una actriz, digamos, entre comillas, fea o carente de atractivos, pero muy sensible, un personaje muy difícil, ¿no?, y muy depresivo. El resultado, como todos sabéis, fue que en su momento, también, el Resplandor despertó muchísimas críticas negativas, como digo, King la rechazó completamente hasta el punto que produjo una serie de televisión después para hacer su adaptación de Resplandor, que fuera respetuosa paso por paso de la novela, la podéis ver en televisión alguna vez y cogerla en DVD si queréis aburriros como unas ostras, y lo que hizo Stephen King fue una obra con una carga de profundidad que al cabo de unos años resultó que se convertía en una de las diez mejores películas de terror según el Variety, Jack Nicholson en el segundo o el tercer villano por importancia en la historia del cine, y un personaje icónico, todas esas escenas finales de Nicholson persiguiendo a su familia por el laberinto entre la nieve y gritando, aquí está Johnny, esas cosas y tal, se han convertido en momentos clásicos de la historia del cine. En el número cuatro, y siguiendo con un género que, como os habéis dado cuenta, es mi favorito, que es el del fantaterror, el terror y la fantasía, pues una obra también de la que se han dicho muchas tonterías, Psicosis de Alfred Hisco, estrenada en 1960, que es una de las películas más importantes, yo creo, de la historia del cine, no solo del cine de terror y del cine de suspense, sino del cine en general, porque llevó la violencia y la representación gráfica de la violencia, del mal, de la locura, un paso más allá de donde estaba, también pagó en parte las consecuencias, pero en este caso se convirtió en un gran éxito de público, pues bueno, se basa en una novela de Robert Bloch, un escritor clásico americano de novela de terror, de cuento fantástico, policiaco y de horror, y que, de alguna manera, dio lugar también a uno de esos mitos, una de esas mistificaciones que los críticos de cine a veces repetimos absurdamente sin pararnos a pensar, y es que de Hisco siempre se ha dicho, y tomando generalmente Psicosis como ejemplo, que era un gran director porque era capaz de hacer muy buenas películas tomando como base malas novelas. Bueno, Psicosis de Robert Bloch no es en absoluto una mala novela, es una excelente novela de terror y de suspense, cuyo argumento está respetado al máximo en la película de... Se inspiró además en la historia real de Ed Gein, un asesino psicópata en serie que ha inspirado también personajes del silencio de los corderos, etc. Y aunque ahora el psicópata asesino se ha convertido en el monstruo, digamos por excelencia, de la novela policiaca, de terror, de suspense y del cine de los últimos años, hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1960 e incluso de antes, del año 57, me parece, 58, cuando publicó Robert Bloch la novela, y entonces el psicópata asesino tal y como lo conocemos ahora prácticamente no existía. Hisco, contando con un amigo suyo, con el guión, Joseph Estefano, hicieron un trabajo excelente de adaptación. Respetan, como decía, al máximo el argumento, la línea argumental de la novela de Bloch, pero introdujeron algunos cambios que realmente han contribuido a que Psicosis sea la película mítica que es. En la novela de Bloch, acercándose más al modelo original del psicópata asesino, Norman Bates es un tipo de mediana edad, es un tipo gordo, grasiento, desagradable, pues el típico personaje, digamos, de la América profunda. En cambio, como todos sabéis, en la película de Histo, que es Anthony Perkins, Tony Perkins, como una especie de casi todavía adolescente, sensible, nervioso, que se ha convertido, o supo convertirse, en la imagen exacta del psicópata, precisamente por no parecerlo en apariencia. Y ahí, realmente hay que reconocer el genio absoluto de Hisco, porque esa imagen de Tony Perkins, y esa presencia de que el psicópata es el chico de la casa de al lado, el buen chico simpático, un poco tímido, introvertido, que jamás ha matado una mosca, es la que se ha quedado en nuestro subconsciente, a pesar de que en realidad la imagen de la novela de Bloss sea más parecida a la realidad, y la mayoría de los psicópatas asesinos americanos se parezcan más a ese personaje grasiento y palurdo y tal, al típico redneck del interior de Estados Unidos. En el número 3, estamos entrando ya en la recta absolutamente final, el satiricón de Fellini, que no se parece al satiricón de Petronio nada más que por el nombre, prácticamente. Hay muy pocos elementos en la película de Fellini, tomados de la obra de Gaius Petronius Arbiter, pero una de las cosas que sí supo hacer Fellini, y por eso creo que se puede considerar su película una inteligente adaptación del clásico romano, es adoptar la manera narrativa de Petronio. Como sabréis los que hayáis leído el libro, que además recomiendo a todo el mundo, porque siempre hay esa imagen de que la literatura de los clásicos es como bastante aburrida, bastante petalga y difícil de leer. Si cogéis una buena traducción, lógicamente, de satiricón, vais a comprobar que Petronio es un autor absolutamente brillante y moderno y que Bretis Tonelli seguramente no existiría si no hubiera habido un satiricón de Petronio. Y precisamente porque tienen también algo en común, por lo menos lo tenía el buen Bretis Tonelli de los principios, que es una forma de narrativa fragmentaria. Casi podríamos decir que Petronio es un postmoderno muy abandalet, porque el satiricón está formado por cápsulas narrativas, distintas historias que se van hilando y que a veces incluso no se hilan, sino que se interrumpen. Tampoco sabemos si realmente lo que ha quedado el satiricón es la obra completa. Entonces ahí también puede haber entrado un poco el azar en la construcción de este libro. Y lo que hace también Fellini en su maravillosa película es introducir ese esquema narrativo. Son una serie de aventuras y desventuras, casi todas de índole erótica y de índole bastante peculiar, que les van sucediendo a los personajes y que a veces quedan inacabadas, incluso a veces con una frase colgando en el aire. A Fellini le preguntaron, es una anécdota que no tiene nada que ver con las adaptaciones, pero me hace gracia contarla, que por qué para esta película del año 69 había elegido como protagonista a dos actores extranjeros, Martin Potter y Hiram Keller. Y Fellini contestó, porque en Italia no hay homosexuales. En el número 2, y ahora sí que ya nos acercamos al momento, supongo que estáis esperando todos, de decir, ¿cuál es mi película, mi adaptación favorita? Bueno, ya nos vamos acercando. En el número 2 está otro ejercicio de adaptación cinematográfica que yo creo que es maravilloso. Crash, de David Cronenberg, otra película muy injustamente tratada en los años 90, en la última época en la que casi se podía hacer cine para adultos, ya había poco, pero todavía se podía hacer. Es un film del año 1996. No confundir, por favor, este Crash con el ganador de una serie de Oscars, que era como un episodio piloto de televisión políticamente correcto y demás. Este Crash, afortunadamente, se basaba precisamente en una especie, también, no hay que decir, una especie de novela, de J.G. Ballard, el gran autor inglés de ciencia ficción y de literatura, que falleció, por cierto, recientemente, y que, bueno, pues había experimentado mucho en el campo de la ciencia ficción, pero en un terreno que entonces, en la época de los años 60-70, se denominaba el de la New Thing, la nueva cosa, muy parecido a la nueva ola cinematográfica francesa, británica, etc., y donde se intentaba llevar la ciencia ficción o utilizar elementos de ciencia ficción para llevar la narrativa a, bueno, pues como en Star Trek, a fronteras donde el hombre antes nunca había puesto el pie. Por tanto, Crash, el que lo haya leído, es una historia de varios personajes obsesionados por los accidentes de coche y por la erotización de esos accidentes, por la posibilidad de convertir un elemento mecánico como es el coche en algo que se funde y se fusiona con el erotismo de la carne, y al mismo tiempo también una experiencia totalmente trágica y traumática, como es la del accidente de coche y de tráfico, en una experiencia vital, en una experiencia de renacimiento. La novela no tiene tampoco un argumento lineal y por tanto son más bien una serie de ideas filosóficas, de episodios expuestos por los personajes, y David Cronenberg supo realmente convertir eso en una historia, contarnos una historia respetando totalmente el espíritu y gran parte de la letra del original, y es más... Gracias por ver el video.